Estoy vendiendo esta finca que tiene 7 hectáreas, es una finca que tiene una característica principal muy importante y es que cuenta con muy buena vegetación, buena naturaleza, el sector de aquí es muy seguro, muy tranquilo para que ustedes puedan tener un lugar realmente ideal para descansar. Contamos con infraestructura de una casa de 170 metros cuadrados, esa casa tiene 3 habitaciones, la cocina, la sala, balcones, tiene también un kiosco con baño, se cuenta también con unos establos donde se tenían anteriormente caballos pero esos establos se deben de reconstruir nuevamente. Esta finca tiene también una característica bien interesante y es que tiene muy buena agua de nacedero para el suministro de la casa, entonces se llega por gravedad muy buena agua, tenemos energía eléctrica. Esta finca está ubicada a tan solo 40 minutos aproximadamente de la ciudad de Cali, tiene doble acceso por la vía Cali-Dapa o por la vía El Mar, es decir Cali-Buenaventura, tiene doble acceso. Esta finca cuesta 750 millones de pesos, la finca cuenta con escritura y su certificado de libertad y tradición, entonces ahí está una finca de 7 hectáreas, ideal para quien necesite construir un ecote del proyecto de Glambin, téngale en cuenta o sencillamente la finca para que pueda descansar.